¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hay cuatro o hay tres? Creo que hay tres, ¿no? Hay tres. Y luego creo que desde aquí sí se ve el podio en final, ¿no? Eso es la entrada para los espectadores. Están las banderas de los equipos. Y... Ah, no, está ahí también el podio, ¿no? A ver, que me asome. ¿Dónde está? Ojo, olería que se veía... Olería que se podía ver cuando ganas donde se ponen los jugadores. Olería que estaba por aquí. No sé si hay que traer una Kali o qué, que está más lejos. Pero bueno, juraría que se veía. Bueno, vamos para abajo. Vamos a intentar jugar por saco. Y... Vale, parece que lo de la cruceta se me ha arreglado. Qué maleo esto. Aquí. Vamos a abrir la hatch. Yo sé que aquí hay una hatch. Lo que no sé es dónde, pero sé que hay una hatch. Esto, ¿no? Aquí. Vale. Vale, han arreglado lo del C4 de ladronera. Porque, bueno, eso era un poco abuso. Lo de colocar ahí un C4. ¿Os acordáis? El año pasado. Era increíble eso. Y la verdad es que está muy guay el evento. Vale. Hacha abierta. Y... ¿Vamos a llamar? Sí. Vamos a llamar. Aquí estamos. Esto es que están tryhardeándosela. Pero a la vista. ¿Por qué llevo láser? No lo sé. No sé. Van a empinear un señor aquí al lado de mí. ¿Dónde estoy? Estoy en Jucas. ¿Ok? Mi derecha, ¿no? Vale. Vamos a romper esto. Mira ese. ¡Abatido! Otro, 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 otro. Vale. Y otro fuera. Pues está jugando con la escopeta de Melusi. ¿Qué estómago? Le diré qué estómago hay que tener. Bueno. Vamos a hackear esto. Y vamos a pegar una llamadita. O bueno. Dronear. Es que me da una pereza dronear. No voy a dronear. Paso. Si hay alguien que me mate y ya está. Es que me da una pereza dronear en estos eventos. De verdad, si hubiese droneado, pues hubiese entrado más safe. Pero mira, mi amigo. Es que me ha tocado un equipo muy parado. Los defensores también son muy parados. Hay que jugar más agresivo los eventos. Es que mira a este hombre. Bueno, se lo he puesto hasta B, ¿sabes? Ahí está. Mira, los 13 segundos. Madre mía. Consumiendo todo el tiempo de una casual. Vamos. Compadre. Planta. Te quedas sin tiempo para plantar. Ya está. Hemos perdido. A no ser que lo mate. Pero el otro no lleva flashes. Mira, me han reconocido. No, es que encima lo ha matado. Hemos ganado. Madre de amor hermoso. Madre de amor hermoso. Porque son españoles. Vale, vamos a continuar. ¿Dónde está Bosaco? Aquí. Vamos a entrar esta vez por el lateral. Madre mía. Hemos ganado. No me lo creo. Vamos a decirle. Si sale bien la partida. Sales hoy en YouTube. ¿Qué se ha encontrado con Bikini hoy? Vamos para allá. Ok. Bueno, lo he dicho. El evento guay. Pero la peña es que no se atraejaré demasiado. En plan. Es que paso de dronear. Y de pusear tan lentito y tal. Yo me meto ahí a full. ¿Veis? Ya se va a poner a atraejar. Pero bueno. Simple. Es lo de siempre al final. Que cada uno juegue como le salga del pito. Yo me quejo. Pero que cada uno haga lo que quiera. Sinceramente. Que para eso es un juego. Bueno. Vamos allá. ¿Qué hacemos? Vamos a no hacer aquí con Zofia. Oigo el juego de todas formas muy raro. De verdad. Esta partida. No sé. Lo oigo muy muy raro. Es esta persona. ¿No? La española. Estos no. Estos. Anedanka. ¿Sabes? La peña. Ojo. Vamos para allá. A ver. ¿Aquí hay cámara o qué? Vale, vale, vale. Capicho. Venga, piquea. Guapo. Ah, no va a piquear. Uy, no. Que por abajo. Me he hecho daño. Que por abajo no se puede entrar en este evento. Ay, que no es como el otro. Que se podía entrar desde abajo. Quiero recordar. A ver, ¿cómo hacemos esto? Perecita. Mira, es que... Como Juan Tantraejar voy a tener que dronear. El bit parece que limpio. Esto parece que limpio. Entonces entramos llamando. Están jugando Tachanga. Con la DP. Oigo, juego fatal, eh, chicos. Pero fatal. Que creo 11-4. Tú me asustas. Hay uno abajo. Ay, le fallé. Y ahora me tiene el ángulo. Ay, casi. Vale. Tengo uno en escaleras, creo. Véngalo. Ay, he sacado la pistola. Oh, sí. He sacado la pistolilla. Oh, y perdemos. Bueno, no pasa nada. Vamos a intentar remontar. El ataque es más difícil. Toca. O sea, la bosa coge es más difícil en ataque que en defensa. Pero, qué mala suerte. He sacado la pistola. Me he equivocado de botón. No pasa nada. No pasa nada. Porque vamos ahora a la defensa. Y os voy a enseñar. Un respawn. La mar de cochino. Para este modo. Mira, lo hacemos aquí mismo. Cogemos a Vigil. Y jugamos con top. Top, top. Vamos a top. Pero si estamos ya en top. O sea, esto no está más arriba, bro. La verdad es que está guay porque son... Bueno, esta defensa no. Pero son las defensas fuertes de cada mapa. A excepción de Penthouse y VIP. La verdad es que esa bomba no existe directamente. Está guay. Está guay porque son las defensas fuertes. El nuevo mapa es un poco malo. Sin más, ¿no? A mí me gustaba más el del año pasado. Eso sí que es verdad. Pero este está muy guapo también. Vamos a ver. Vamos a reforzar un poquito. Por el team. Vamos con tres kills. Venga, hay que matar un poquito más, chicos. Hay que matar un poquito más. Estamos jugando bossakok, pero... Con bug de sonido, pero hay que jugar un poco. Hay que matar un poco más. Bueno. Sí, sí que es verdad que tiene bastantes ventanitas. Pero bueno, hay posiciones. Hay muchas coberturas en el exterior. Mira a Nedank como refuerzo. Ves, tú te vienes por aquí. Haces así. Te subes aquí. Coges este pixel. Así cochino. Y les arrancas la cabeza a la que pasen por aquí. Ya verás. Si es que nacen. Que también es que... En este mapa hay mucho respawn. Vaya, no ha nacido nadie por aquí. De hecho, creo que no han roto ni las cámaras. Míralo. Vamos a marcar a ese. Ahora por lo menos sabe por dónde vienen. Que es por el lado completamente opuesto al que estoy yo. Para variar. Uh, lo han matado. Lo han matado ya adentro, ¿no? Sí. Ahí lo fallé. Doc. ¿Lo han matado? Yo veo el standstill. Ah, sí, sí. Vale, bueno. Madre, madre, madre. Que se lía. Ay, le he fallado eso. Por favor, si estaba quieto. Te voy a dar. Te voy a dar, te voy a dar. Doc. Doc, doc. Nos ha metido. Qué majestad. ¿Qué están? ¿Rapper inverso? ¿Me puedes saltar? Pues esta cobertura es mucho peor, ¿eh? Qué cara que hay en... En Flockter actualmente. ¿De dónde están? Se han asustado. Ah, pues le he dado. Me ha dado la... Ah, pues le había dado. No lo he matado. Oh, me ha dado la asistencia. Un lucky. ¿Será gridlock? ¿Dónde está el último? Uf. Gridlock. He gastado las dos balas, ¿eh? Para darle. Ok. No sé cómo me han salido las dos balas disparadas de golpe, pero bueno. Vamos, nice, nice. Ahora sí. Lo que no sé es cómo le he fallado. Igual no le he fallado la primera vez, pero no lo he matado. Es que me ha dado la sensación de que no lo había dado, pero le he tenido que dar porque me han dado asistencia. Ahí yo no voto. Si no, se me quejan. Está mi gato maullando. Estamos grabando. Ahora te abro. Que si no está conmigo, se altera el gato. Bueno, vamos para allá. Es posible que esta sea la última ronda. No está saliendo mala partida. Sobre todo os quería enseñar el tachanka. Vale, el tachankita de droneo. Me apaño. Me apaño con la bossa de Koch. Me apaño sin problema. Vamos para allá. Agente del sub. Me pasa de raro que me encuentre con subs en plan... Bueno, con subs. Con gente que me haitea por las partidas. Es bastante raro generalmente. No sé por qué. Se me quiere mucho. Es algo que yo... Bueno, yo os lo agradezco a todos, pero todavía no termino de entender. Es como, pero si soy malísimo. Pero bueno. Si a la gente le gusta como juego, pues algo bien haré. Que no veo yo. Pero bueno. Estoy ciego. Vamos a reforzar. Nada, claro. Es algo bien porque refuerzo en eventos. O sea, que no hace nada. Vamos a abrir esto para hacer respawn. Sacamos nuestra... Ya veo que vemos por aquí. Cabeza, cabeza. Cabecita, cabecita. Hay más respawns. Este es el más seguro, pero hay más respawns. He ido aprendiendo desde anoche que estuvimos jugando ahí. Repartiendo amuletos y jugando. O sea, increíble combinación. A este lo van a expulsar. ¿Lo mato para que no lo bane? Bueno, igual ahora vuelve. Lo van a expulsar, eh. A ver si se ha ido a mear o algo. Mira, maestro. Estoy en un sitio malísimo. Esto es lo que yo quiero. Gente que trolee con las cámaras. Ahí está. Esa es la posición. Lo han echado. Pues se va a comer un baneo. Tendría que haberlo matado. Estoy pensando. Hay quien ha disparado. ¿Dónde están, tío? Yo creo que están con lesión, ¿no? Tengo mucha gente por aquí. Vale. Vamos allá. Aquí está. Está abierto. Es de varios, eh. Vamos a agacharnos. Se lo lleva. ¿Está la cámara? ¿En marcha? ¿Dónde está? ¿Espanda? Mamma mía. Me salva. Me salva el sub. Me salva. Va volando. Es bueno, es bueno. Hola a ti, ¿no? Mal he piqueado ahí, eh. Me podrían haber arrancado la cabeza. ¿Por qué no arranque? Si no. Estaba ya caput. Hay una aquí en escaleras. Joder, macho. ¿Qué me pasa? Ven, que te mato de cadera. ¿Qué me va de cadera la voz, eh, a veces? Bueno, pues GG. Ha estado bien. Pumado. Ha molado la partida. Aunque hayan echado a nuestro compañero. Espero que os haya algo molado. Que le deis caña al evento. Y que aprovechéis el tiempo que está en marcha. Y que os paséis por el stream para reclamar amuletos. Y recompensas para el ojo. Chaito, mis amores. Chaito, mis amores.